de la dirigencia que estará al frente Dalila Morales, porque es una mujer transparente, porque es una mujer trabajadora, porque es una mujer que ha nacido y viene desde abajo, desde las filas de acción juvenil, porque conoce y ha sido funcionaria, porque es una mujer con una familia vertical y con una carrera política que lo sostiene los valores, que eso en un ambiente político no es menor. Así que Dalila aquí está la militancia, aquí estamos para apoyarte, para estar contigo y no es un equipo, es un partido y aquí estamos siempre y estaremos porque estoy convencido que tú nos llevarás a la victoria de Acción Nacional el próximo dos mil veinticuatro. Tienes todo nuestro apoyo Dalila y tenemos que ir hacia adelante.